Todos dicen que es mentira, que te quiero, porque nunca me habéis visto enamorada. Yo te juro que yo mismo lo compreso, el porqué me fascina tu mirada. Cuando estoy cerca de ti y es tan contento, no quiero que de nadie te acordara. Tengo fin, un mes en el pensamiento, que pueda recordarte otra vera amada. Mírame, que aunque pasa mucho tiempo, no olvidarte el momento, porque yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, que el cariño que te di. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más profundo, ni más profundo, ni más profundo. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más profundo.